Casa Nueva Vida es un albergue para familias necesitadas en las áreas de Boston y Lawrence. Hace más de 30 años, ellos comenzaron ayudando a unas 4 familias y hoy en día ayudan a unas 156 familias. Para contarnos sobre los programas y servicios que ofrece Casa Nueva Vida, tenemos la compañía de la coordinadora de gastos de familia, de casos de familia, nuestra amiga Doris Gaitán. Doris, muy contento que estás aquí en Encuentro Latino. Gracias Ángel, igualmente, muy contenta de estar aquí contigo. Siempre te admiramos mucho, entonces para mí estar aquí es súper. Casa Nueva Vida es nuestra casa porque nosotros a través de largos años ya hemos trabajado con ustedes, somos parte de lo que es realmente la filosofía de ustedes en Casa Nueva Vida. Y nos sentimos orgullosos de que ustedes hayan logrado, como mencioné con Manuel y todos ustedes, 30 años después a tantas familias necesitadas en nuestras comunidades. Claro que sí, 30 años y se pasan volando, se pasan volando y es un agrado ver esas familias, cómo salen adelante, cómo se superan y cómo enfrentan esta situación y suben los escalones y logran sus sueños. Sí, Doris, cuando hablamos, para que mucha gente sepa, no solamente acá en Massachusetts, sino en los Estados Unidos, en Ciudad de los Estados Unidos, Casa Nueva Vida es un albergue que comenzó para madres y los niños, mujeres y niños, pero hoy en día incluye la familia completamente. Correctamente. Ahorita no hay que discriminar a los hombres porque también son buenos padres. Muchos padres se han quedado solos, tristemente. Las mamás han tenido situaciones diferentes cada una. Entonces los hombres han tomado, como dice usted, la batuta. Así es, así es. Y han sacado a sus niños adelante y también, igual que las mujeres, se encuentran en situaciones donde no pueden pagar una renta y entonces se encuentran en la situación de estar sin hogar. Hablemos un poquito de los programas y los servicios que ofrecen ustedes dentro de lo que es esta Casa Nueva Vida. Bueno, Casa Nueva Vida es como se dice, casa. Entonces están ellos en su casa donde tienen todo lo que nosotros mismos tenemos en casa, pero con mucho soporte, que es algo más grande que nosotros tenemos el programa de educación, que es donde los niños les enseñamos a que las escuelas son muy importantes, el estudio es extremadamente importante y que hay que superarse y hay que ser alguien. ¿Ustedes lo capacitan? Mucho, mucho. Ahí ayuda después de la escuela, ahí ayuda con computación, las tareas, enseñarles también. Y tenemos un grupo de Boston College, que son unos niños inmensamente orgullosos de estar ahí. Son muchachos que tienen otro nivel de vida, pero al estar ahí se sienten en casa, porque siempre lo dicen, nos sentimos en casa. Para las mamás tenemos programas de computación, les enseñamos mucho de cómo manejar esta situación con los niños, porque a veces con el estrés, las situaciones ya se vuelven, no entienden a los niños, entonces a veces les gritan. Porque, Dori, hay que recordar que estas familias están pasando por un proceso difícil. Y, claro, los niños, en la mayoría de los casos, ignoran en realidad qué es lo que está sucediendo, pero los adultos saben. Y en realidad todo el peso les recae sobre los padres y las madres. Correcto, porque llegan a un programa donde todos nosotros les damos amor. Entonces se sienten como, wow, estamos protegidos por toda esta gente que nos quiere bastante. Y a veces ellos tienden a no escuchar a la mamá, pero nosotros volvemos y los encajamos. Es importante mencionar, Dori, que también los padres se superan, porque hablamos de los muchachos, pero las madres y los padres se superan porque se capacitan dentro de Casa Nueva Vida. Sí, cogen el programa de computación y también les enseñamos inglés. Y ha habido casos que también ellas quieren aprender español, las que no hablan español, y les ayudamos también. Excelente. ¿Qué tiempo más o menos permanecen estas familias en el albergue de Casa Nueva Vida? Bueno, es difícil, es difícil, porque hay muchas familias que son probativas, entonces ellos, aplicaciones, aplicaciones, entonces salen más rápido, porque hacen su trabajo más diligente. Otras familias, por medio de depresión, se sientan un poco y toman más tiempo, pero diría que entre ocho meses, diez meses, un año. Ya. Qué bonito, Dori, que ahora nosotros tenemos en Casa Nueva Vida, no solamente en Boston, sino en Lawrence. Se ha expandido bastante lo que son los albergues en la ciudad de Boston, pero también en Lawrence, que tenemos muchas familias latinas. Claro. Ahora estamos mezclados completamente. Tenemos de todo, de toda clase de familia, y es bueno, porque entonces tú mismo aprendes de esas comunidades, y es lindo. Y no hay discriminación. No hay 100%, no hay discriminación. Todo el mundo es bien recibido. Sí, claro que sí. Y a ellas les encanta, porque les enseñamos a cocinar, les enseñamos, si no saben, les enseñamos, y si saben, nosotros aprendemos. Es mucho apoyo. Doris, yo quiero, antes que se nos termine el tiempo, tú fuiste una de estas familias que estuvieron en el albergue de Casa Nueva Vida, y ya tienes unos años trabajando con nosotros en Casa Nueva Vida. Cuéntanos rápidamente, más o menos, qué tiempo estuviste en el albergue, y cómo hiciste la transición. Correcto. Bueno, una historia que muy poco lo saben. Sería para otro show. Pero sí, en el 2000, antecito del 2000, me tocó esa situación, donde estaba un poco difícil, y terminé en Casa Nueva Vida. No iba a terminar en Casa Nueva Vida yo. Simplemente porque era por elección, y no cualificaba yo. Pero estaba escrito que ibas a ir. Había escrito, pregunté quién era el jefe, salió un Mr. Durán, y le dije, yo quiero trabajar con usted aquí. Excelente. Desde el primer día, yo les quiero ayudar. Y aquí estoy. Y lo demás ha sido una historia muy bonita la historia. 18 años después, aquí estoy. 18 años. Y estoy casi que devolviendo lo que me dieron a mí. Así es. Yo quiero que les dejo un mensaje finalmente a nuestros televidentes, de parte de ustedes de Casa Nueva Vida, de cómo pueden ayudar y cómo pueden ser parte, si desean, de este gran albergue para nuestras familias en la comunidad. Claro que sí. Para nuestros televidentes, quiero que sepan que estas familias siempre están necesitadas de ese amor, aunque sea para hacer servicio de la comunidad. Pueden venir ahí y sentarse con ellas. A veces necesitan alguien con quien hablar. Necesitan alguien que les escuche y que les entienda esta situación. Y cualquier donación, sí, puede ser algo para la familia, algo que les ayude en su diario vivir. Muchísimas gracias, Dori, a ti y a todos los que componen esta gran organización de Casa Nueva Vida. Muchas gracias a ti. Es un privilegio estar aquí con ustedes en Encuentro Latino. Gracias por venir. Si usted desea más información sobre los albergues de Casa Nueva Vida, en la ciudad de Boston, usted puede llamar al número de teléfono 617-524-6332, extensión 501. En el área de Lawrence, usted puede llamar al número de teléfono 978-557-5775, extensión 300. Usted también puede visitar su página de internet casanuevavida.org o en su página en la red social de Facebook. Ahora tomamos una pequeña pausa, regresamos con más en Encuentro Latino. No se vayan.